Vamos a alterar un poco el inicio habitual de nuestro programa porque tenemos dos invitadas muy especiales. Ha sido el caso de la semana. Yo iba viajando para Río Cuarto y me asombraba cuando escuchaba por Cadena 3 en el programa de Zuliani el testimonio de Miriam, la mamá de Joana. En ese momento Joana todavía estaba en la comisaría junto a Javier Bustos Fierros. ¿Anabel cómo le va? Buenos días, gracias por estar. Joana, es el primer medio en el que vienen juntas y se vienen al piso, ¿no? Sí señor, sí señor. Gracias por elegirnos para contar la verdad que ustedes tienen. Gracias a ustedes. ¿Les parece que antes de comenzar profundamente con el tema y con todas las cosas que ustedes además quieren agregar le demos una cronología a los acontecimientos porque en realidad el sábado nos desayunábamos con esta crónica de Carlos Abel Castro Torres que contaba qué es lo que había pasado Francisco y que realmente nos asombraba. Contanos Francisco cómo se sucedió. Sí, toda la crónica comenzaba muy temprano el sábado por la mañana en Cadena 3 en el programa de Sergio donde nos enterábamos que había un hecho policial donde estaba involucrado Javier Bustos Fierros, papá de este famoso caso Agustín. Recordemos que se hizo una colecta intensa, nacional, donde lo tiene que operar al hijo por una enfermedad muy importante en Estados Unidos. Y bueno, en este caso policial estaba involucrado ni más ni menos que el papá, Javier Bustos Fierros. Entonces, ¿en qué situación? En la situación que está involucrada Joana, que está al lado mío, donde aparentemente hubo una discusión donde esta persona, el papá de Agustín, habría estado en Tiffany, en un bar nocturno, que ya sabemos la fama que tiene, ya sabemos a qué se dedica ese tipo de bares. Entonces se lo había involucrado al papá en una discusión que terminaron en la comisaría décima donde hubo acusaciones muy graves, pero muy graves, no solamente de Javier, sino en este caso de Joana, donde Joana confirma que lo conoció Javier Bustos Fierros, donde la pelea surgió y comenzó todo por un cuestionamiento de ella hacia Javier. Entonces, a ver, el impacto social es muy grande porque la gente colaboró y mucho y demás por esta causa. Entonces la sensación que queda en la sociedad es realmente, a ver, siento un engaño por parte de Javier Bustos Fierros. Es la sensación que a mí me da y a todos me parece también que pasa por ahí. Más allá de las aclaraciones, se genera toda esta duda. Digo, pero para que lo comente Joana, me parece que es importante, ¿no? Joana, ¿por qué terminó todo como terminó? Digo, ¿qué hacías vos en el auto de Javier Bustos Fierros, por ejemplo? Bueno, yo a él ya lo conozco hace tres fines de semana atrás, que iba ahí donde trabajo yo. Bueno, él me, cuando salimos del boliche me ha llevado a Zen, que es un boliche de ahí, muy conocido aquí. Bueno, la situación fue que después de ahí fuimos a un hotel, hotel ahí en Obisco Trejo. Bueno, y ella empezó la discusión, ya ahí me trataba muy mano, son palabras fuertes que me ha dicho en a mí. Después de ahí fuimos a la discusión Joana. Claro, ahí comienza. Antes el día del hotel fuimos al cajero que sacaba plata ahí, con toda la discusión esa. Y me ha dicho él, que yo le dije a él, ese dinero, le digo, podés ayudar a tu hijo, o podés vender el auto, que el auto que tiene vale mucho, para ayudarse a tu hijo. Y él me dice, amor, ¿a dónde te importa, hija de Minpú, la plata que yo hago? ¿No te interesa, hija de Minpú, la plata que yo hago? ¿Y él te confirmaba que el dinero, o sea, de la cuenta de la que estaba sacando, era la cuenta dedicada a su hijo? Sí, dice, no te interesa, dice, porque esa plata la ponen los giles. Claro. No te interesa, porque ese dinero la ponen los giles, dice, yo la plata hago lo que yo quiero. ¿Así se refirió la gente que hizo dos millones? Bueno, yo quiero destacar que, porque se ha hablado mucho del dinero de dónde sale o de dónde no sale, lo que la gente masivamente ha opinado, y también le invitamos, si lo quiere hacer, con respeto siempre al 70, 75, BM Espacio, dejan su mensaje, o a través del Twitter de nuestro programa, que es Benimanana, arroba Benimanana, o a través del Facebook. Pero por favor, que sea con respeto, que no sea necesario tener que eliminar mensajes, o sacar la opción de comentarios debido al nivel o a las palabras utilizadas en este sentido. En ese mensaje, digo, déjame cerrar la idea. Digo, Javier está invitado. No, sí, está invitado, está invitado y está a tiempo de venir. Nosotros no hacemos diálogo, me parece que no es un tema en un canal de televisión donde tenemos todas las posibilidades técnicas de hablarlo por teléfono. Me parece que es un tema que merece la pena, como hizo Joana y su madre Anabela, que han venido al estudio. Han dado la cara, han venido al estudio, me parece bien que así sea. A Javier, como bien lo explica Paola y también lo explica Francisco, se lo ha invitado, él nos pidió un tiempo, quiero decirlo también con mucho respeto, Javier nos pidió un tiempo, no sabe si lo va a hacer hoy o si lo va a hacer mañana, en tal caso sea hoy o sea mañana, Javier también tendrá lugar a hablar. Lo que sí quería decir es que en los mensajes la gente no es que se metía con que si la plata era o no la plata que había donado la gente. Es que como una persona que pide una donación para que se opere a su hijo, gaste aunque sea su plata, aunque sea la plata de su sueldo, esa es la historia. Para otra cosa. Y hay gente que ha puesto su granito o se ha sacado lo que tenía para donar por su hijo. Y se van a gastar en la plata. Yo tengo centímetro y tengo un hijo. Decía Joana que hace tres fines de semana que lo conocías a Javier o que lo habías visto, anteriormente no le planteaste esta situación, o sea tuvo que llegar este fin de semana para que vos le dijeras, ¿te parece? Si te tenés que sacar el dinero. Que trataba manas. Bueno, pero sabíamos que estaba sacando dinero para ayudar a él. Antes de preguntarte todo cómo lo conociste, antes también de que Anabel nos cuente su historia, porque también ella estuvo desde el primer momento, me gustaría que veamos este video, que veamos y que escuchemos los audios, sobre todo porque son audios radiales que hemos ido editando cronológicamente. Escuchen ustedes, se van a dar cuenta, por ejemplo, que Javier en un momento dice que está en su casa y va a confirmar esta cronología que Javier cuando decía que estaba en la casa, en realidad todavía estaba con Joana en la comisaria. Escuchemos. Pablo Viola, adelante con la información. Llegamos a la décima, nos encontramos con el vehículo negro, vento, y una inscripción en la parte posterior del auto, www.unmilagroparagustin.com Bueno, ya vamos a seguir entonces viendo este informe, vos, necesitas de audio. Ahí estaba entonces Juan Pablo Viola haciendo la crónica y en ese caso habló contigo Anabel. Sí, sí, sí. Sí, yo cuando mi hija a las 7 y 10, 7 y cuarto de la mañana me llama desesperada por teléfono que estaba con Javier Busto Fierro, que la había querido arrojar del auto, no entendía nada porque yo sabía que ella estaba en Carlos Paz, que es lo que hacía en Córdoba, que él la había traído a Córdoba, ¿no? Y que habían tenido una discusión porque ella le había dicho que por qué sacaba el dinero de los cajeros cuando él tenía que utilizar fuera del sueldo, no creo que sea de las donaciones porque creo que eso el dinero no se puede tocar, pero así sea del sueldo, ¿no? Que él, este, porque utilizaba ese dinero para, para... Claro, porque le pide a la sociedad lo que él podía hacer. Claro, lo que él podía hacer. Y, este, bueno, entonces cuando mi hija le dice eso, él se pone como loco, por eso sucedió, llegó a mayores, por eso pasó lo que pasó, que él quería sacarle las pertenencias de ella, el celular y la cartera. Y él buscó la excusa de un... que dijo que mi hija le había sustraído un celular. Que a mi hija no le hace falta sustraerle un celular al señor. ¿Cómo es que interviene la policía? Bueno, cuando yo, este, corto, me voy a la sesional y veo que está llegando a mi hija en un móvil policial. Y baja después ese señor, ¿no? Estaciona su coche en la vereda enfrente. Y, bueno, cuando yo voy a decirle a él qué es lo que había sucedido, me contestó de mala forma, vulgarmente. Entonces, bueno, quiero saber que lo que sucede con mi hija, no me dicen, dicen que no está detenida, que está demorada, ¿no? Entonces, la retiran a mi hija y se la llevan, no sé si, a dónde la tienen sentada. Bueno, y este señor sí estaba en el pasillo sentado. Pero, le pregunté, bueno, no me contestaba porque le salía de él un olor al alcohol impresionante. Estaba alcoholizado. Entonces, el oficial, no sé si el oficial es sargento, no sé, porque ella no me quería dar información. Lo único que me dijo que si yo buscaba la prensa o hacía escándalo ahí, me iba a dejar detenida. Entonces, yo me retiré y fui a buscar a mi marido. Entonces, le dije a mi marido que entrara él. Entonces, después ya vino toda la prensa, bueno, después sí, cuando aparece la prensa, usted discúlpeme, pero yo creo que hay libertad de prensa, ¿no? Yo digo lo que me ha pedido a mí, ¿no? Porque yo creo que si usted va a una sesional, ¿no? Y que a usted lo traten, que le digan, si usted busca la prensa o habla en voz alta, la vamos a detener. La presionaron para que no hable en la sesional. Eso me dijo una señorita, que no sé si es comisario, porque yo le dije, ¿usted no lo conoce al caballero? Me dice, no, no sé, ¿cómo no sabe, señora? Si toda la Argentina, todo el mundo donó para él, para los hijos de la campaña. Que yo no sé por qué yo no me contestó de mala forma. Bien, hay un dato que me parece importante, Anabel, y que tendría que responderlo, Joan, en este caso. Digo, a ver, desde un primer momento, vos decís que lo conocías a Javier Bustos Fierros desde hace tres semanas. Hace tres fines y semanas. Hace tres fines y semanas que él va seguido a este local nocturno. Y ha ido con... Desde un primer momento, ¿vos sabías que era Javier Bustos Fierros? Y me contó, yo no lo conocía. Ah, vos no lo conocías. Él se presentó. Sí. ¿Y qué te comentó? ¿Cómo se presentó? No, me ha dicho, mirá que yo soy Javier Bustos Fierros, soy el papá de un chiquillo, un chico enfermo, que hace las relaciones, campaña, todo eso. ¿Y él estaba solo participando de esta noche? Sí, solo, siempre iba solo. Ah, siempre iba solo. Una cosa que devela una primera diferencia entre lo que Bustos Fierros ha declarado y lo que ha pasado. Porque, según la palabra de Joana, Bustos Fierros lo conocía hace tres semanas, mientras que él está diciendo ahora que esto fue un festejo porque viaja esta semana con su hija. No es habitual en su vida. Yo también lo conocía ya hace tres fines y semanas atrás. Pero el señor dice que no la conocía. Después dijo que la trajo en su coche. Que ella le pidió si ella tiene su vehículo. Después dijo que le habían robado el auto. Después dijo que sí que había pasado y tomó una copa. ¿Cómo es? Yo creo que los argentinos, ¿qué son? ¿No se dan cuenta que el señor está mintiendo? Te hago una pregunta, no sé, espero que sea incómoda. Recién hemos estado poniendo todas las fotos de tu trabajo como promotora, ¿no? Porque vos además haces promociones, además de trabajar en este local nocturno. ¿Vos cobras por servicios de sexo o no? Bueno, con él, en este caso ponele, para que la gente se dé cuenta, ¿cuánto gastó él cada fin de semana de lo que, más o menos, en la noche que salió? ¿Cuánto gastó él? Entre salidas, entre tragos, entre ingresar al local, suma, bueno, pero gasta bastante. ¿Mil pesos, dos mil pesos, quinientos pesos, cuánto? Mil, dos mil pesos, por ahí gasta. Mil, dos mil pesos, los tres fines de semana. Eso lo digo. No, no fines de semana. Cada fin de semana. Cada fin de semana. Él se gastó cerca de cinco mil pesos, según lo que vos nos manifestas, y esto es lo que a la gente le dolió. Yo puse cien pesos que eran para comprar, que podían haber sido para comprar comida, zapatillas, alimento, leche para mis hijos. Pero disculpe, a lo mejor no le podían comprar las cosas a los hijos, y bueno, no le podían comprar el hijo y donaban para el hijo de él. Yo creo que acá estamos hablando más allá de una cuestión moral que tiene que ver con la conducta del padre, algo que involucra a toda la sociedad que participó, para acompañar, para ayudar. Estamos hablando de una causa a nivel país, hasta el gobierno habló de este tema. Todos hicimos un sacrificio para colaborar, cada cual con lo que podía, desde el lugar que podía, y más allá, como decíamos, de la conducta, que eso se encargue otro de juzgar. Exactamente. Acá estamos hablando... Genera un mal antecedente también. A ver, la próxima campaña... Para futuras donaciones, exactamente. El futuro próximo puede parecer otro Agustín, esperemos que no, pero esto genera un mal antecedente en la sociedad. Ahora la gente, me parece, va a mirar con otros ojos a la hora de hacer una donación. Pero, aparte, perdón, porque él le decía, mirá, estuve acá, y la gente estaba con las cajas. Después, cuando él la llevó al boliche ese gay, que yo no sabía que era un boliche gay, viene un muchacho y le dice, ah, dice, vos sos justo fierro, dice, yo doné, pero qué... Y dijo él... La palabra... Sí, una mala palabra, le dijo, ¿no? No me gusta repetir lo que él... La mala palabra le dijo. Bueno, entonces le dice, ¿te gusta mi novia? Me dice, ah, yo no soy el padre de... Soy el primo, dijo. No, dice, vos sos justo fierro. Y entonces después le respondió con otra mala palabra. ¿Qué donaste? Bueno, lo dio. ¿Qué donaste? Q, la palabra. Sí, sí, la bien cordobesa. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ver, ahora sí vamos a compartir la edición de audios cronológicas del fin de semana que realizaba Cadena 3 en el programa de Sergio Zulian. Pablo Violas, adelante con la información. Llegamos a la décima, nos encontramos con el vehículo negro, vento y una inscripción en la parte posterior del auto, www.unmilagroparagustin.com. Y la mamá de la protagonista, Anabel Barros Martínez, es la mamá de Joana Alejandra Zulet, de 23 años, quien trabaja en una whiskería en Villa Carlos Paz. Anabel, se comunicó su hija con usted muy temprano, ¿qué le dijo? Sí, llorando, desesperada, me dijo que el señor Javier Gusto Fierro la quiso rajar del automóvil, el coche de él, porque diciendo que mi hija le había sustraído un celular, con la cual que no sé nada porque no me dejan, la tienen ahí en mi hija, encerraron una pieza, que no me dejan hablar con ella, como si estuvieran comunicadas. ¿Ellos salieron desde Villa Carlos Paz? Sí, de Villa Carlos Paz, sí. ¿Su hija trabaja en la whiskería? Sí, 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 ella es bailarina. Ajá, me dice que no es la primera vez que ha habido. No, no, porque cuando mi hija lo conoce, a él le dice cómo él venía a estos lugares a hacerte las donaciones que le daban. Buen día, a violencia, me fui llamado al 101, donde solicitaba a la presencia policial por un incidente, se tuvo como tal, llegó al personal policial, interviene, entonces ocurre en el estar que el interido habría existido una discusión entre dos personas, una discusión masculina y otra del estío, que estaba en un vehículo, exactamente. Entonces interviene el personal policial, al ver acusaciones de ambas partes se lo traslada a la comisaría seccional décima, donde en este momento se están haciendo las consultas pertinentes a la justicia, y en definitiva es quien se va a pedir al respecto. Los dos están aquí en el interior de la décima. Momentáneamente están demorados, fueron invitados a esta comisaría, hasta que se se lo traslada en el interior de la décima, no, absolutamente, no, 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 está en casa, está en su casa, bien, o sea, usted no es el dueño del vehículo vento, lo es ahí, por disposición de la policía, bien, a ver, usted nos puede dar un poquito de claridad de qué fue lo que pasó, me robaron un celular Rayberry, y me acabo de enterar de que están hablando pavadas ante la gente, así que, bueno, yo no he manifestado nada al respecto, no me han entrevistado a mí para hablar de gente, cosas que me han contado que han hablado, así que, no, no tengo, por eso lo estoy hablando justamente por ahí, para que ve, bueno, qué fue lo que pasó, simplemente me han robado un celular y vine a hacer toda la denuncia de la policía. ¿Y usted está bendita, Carlos Paz? Está bien, Carlos Paz, sí, sí. ¿En una huistería, como dice la madre, no, 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 para nada, para nada. Está bien. ¿Y trató un incidente con el auto y con una estica en la zona de Vida Libertador? ¿Para él? Absolutamente, Vida Libertador era más mínima y no tuve ningún incidente, simplemente vine a denunciar un robo de un celular. ¿Y en qué situación le robaron el celular, señor? Y me lo robaron de la mano. Acaba de salir de declarar Javier Gusto Fierro, a ver, le está hablando a él. Vine a hacer, este, digamos, una declaración de que se me había extraviado el celular. ¿Pero vos la conocías a ella? Ella dice que te conoce a vos. No, bueno, yo no la conocía. No, 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 en ningún momento. No, 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 en ningún momento. Dice que estuviera desde Carlos Paz. Yo la traía desde Carlos Paz hasta acá porque me comentaba que vivía acá, así que yo la traje hasta aquí. Pero ella dice que en otras oportunidades había estado conmigo. No, 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 conmigo en ningún momento, simplemente. ¿Por qué la trajiste si no la conocías? Y porque me ofrecí a traerla, simplemente. Bueno, ahí estaba toda la cronología de los hechos. Ustedes verán, habrán escuchado en medios radiales esta mañana, que Javier Bustos Fierro contradijo casi todo esto que dijo el sábado en caliente. Es decir, después de castigar a la prensa o de tratar de amarillista a la prensa, me parece que hizo una reflexión muy buena esta mañana, Miguel Clareá. O sea, si hay alguien a quien no puede criticar Javier Bustos Fierro es a la prensa. La prensa con los manos de la mano. Ha reunido un millón de dólares para ir a hacer un pedazo. Creo que después fue asesorado, creo que en el momento se defendió como pudo, sin pensar lo que estaba diciendo y realmente recapacitó. O le dijeron lo que tenía que decir para no quedar así expuesto. Acá está claro que la víctima mayor está haciendo los hijos. Agustín, en primer caso, después tiene dos hijos más con la misma enfermedad. No estamos hablando en todo esto de la familia, lo que debe estar viviendo la familia de Agustín. Porque esto es toda una movilización mediática. Está Joana con nosotros, está el tema de lo que hizo el padre de Agustín. Pero cómo está viviendo esta familia a días de viajar a hacer la operación. Bueno, la gente se comunica. Ya vamos a volver con Joana para que nos cuente más detalles. Jorge Castro hace juicios de valor que yo voy a evitar leer, pero pregunta por qué Bustos Fierros que pidió tanto dinero y no vendió su auto, que es un auto muy costoso, un auto de alta gama, ¿no? Bien, muchísimos mensajes de texto también que están llegando al 7075. Esas señoras van a necesitar protección. Cuídanlas, un beso, Marta. Bueno, aquí también... ¿Has vivido algún tipo de amenaza? No, pero tenemos miedo. Tienen miedo. Bueno, aquí también pregunta Carolina Lozada, en este caso, preguntándole a Joana... No, porque es por mi hija. Está bien. Pregunta Carolina Lozada, ¿cuál es el objetivo de Joana en hacer todo este escándalo? Te pregunta. A ver. Sí. Hay más mensajes en ese sentido también en texto. Está todo armado. Esa piba, nuestro hijo limpio, dice Mariela. Contanos vos, ¿por qué? Yo lo único que quiero es que la familia no tiene nada que ver, porque los hijos y la mujer no tienen nada que ver. Lo único que quiero es que sepa la gente, la clase de persona canalla que es él. Yo estamos con algún crédito. Ella no está... No, yo no estoy... No, no estoy... No, no, no le interesa... Lo único que quiero es que sepa la gente y la familia, la clase... Bueno... No solo la familia, los argentinos... Exacto. Pero nosotros no nos interesa, nosotros somos un trabajo y vivimos del trabajo nuestro. Bueno, yo también quiero decirlo... No queremos sacar ningún provecho, no nos interesa a nosotros que vengan a mojarnos la mano. Tanto Joana como Anabel nos prometieron hace 48 horas estar en el piso de venir mañana y cumplieron. En esta conducta quiero ser claro, cuando por ahí mucha gente te dice, sí voy a ir y después porque se me deatiza el caso, porque entra en la justicia y después no vienen. Ellas prometieron que iban a venir y hoy están aquí. O sea, han cumplido la palabra con este programa de estar junto a nosotros. Y reiteramos también la invitación a Javi Augusto Fierro. Aquí estamos dispuestos a escuchar todas las versiones y tienen que estar las dos caras de la moneda. Así es. Quería preguntar, el primer día lo conociste a Javier Augusto Fierro. La primera vez, no el viernes pasado. La primera vez. ¿Cómo fue esa noche? Contanos toda la noche. La primera vez que yo lo conocí. Exacto. Muy caballero. Sí, muy caballero. Él me dijo que estaba enamorado de mí y tan lo que sí. No, no. No, me hablaba de una forma. Era muy distinto ahí. En algún momento mencionó a la familia, a la mujer, a sus hijos. Sí, me hablaba de los hijos. Sí, me hablaba de los hijos. ¿Y de por qué estaba ahí con vos? ¿Por qué había elegido estar ahí esa noche con vos? Dice que cuando me vio quedó enloquecido y... Pero para verte tuvo que salir. Para verte tuvo que irse a checar los panes. Es como que yo no había nada confianza con él. Está bien, pero... La primera vez, las veces que yo lo vi a él. ¿Salieron esa noche también? No, la primera, no, no. Esta es la primera vez que salí con él. Está bien, pero esa primera vez que estuviste con él hace tres semanas. Sí. Digamos, salieron juntos, se quedaron en el club. No, 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 sigamos ahí. Pero él, digamos, él pasó con vos, digamos... No, 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 porque hay... Simplemente compartieron una copa. Sí. Bien. Y en la semana también, siguiendo esta pregunta de Arturo, digo, en la semana hay comunicaciones telefónicas entre los dos. ¿Se genera ese vínculo constante? No, no, solamente ahí. No, no. Solamente en el lugar. Pero no se estableció ese diálogo típico. Me decía, yo los fines de semana te voy a ver y va y me venía. ¿Vos le pasaste tu teléfono a Javier? No, no, no. No, no. Justamente Javier, cuando lo decías a Arturo al principio, se contradice y mucho, desde el sábado al día de la fecha, inclusive hoy, conocemos, bueno, hizo declaraciones esta mañana, muy temprano, donde él prácticamente se siente arrepentido. Y este arrepentimiento tiene que ver también con admitir lo que ha pasado, ¿no? Me parece que... ¿Cómo lo has tomado vos este arrepentimiento? Yo no brindaba confianza con él, por eso no leí el teléfono, no. Pero es como que había como una sorpresa que no... Pero, digo, ¿le crees cuando él dice que está arrepentido? No, no le creo. ¿No le crees? No, no, no. Ah, es importante declarar. Creo porque él me ha tratado de ladrón a mí. Está bien. Yo no soy ni una... Es una persona muy impulsiva, muy violenta. Él, usted lo ve así... Disculpe, no quiero interrumpir. No, no, no se hable. No, no se hable. No, no se hable. Disculpe, hable. Pero, este, por lo que ella me decía, porque él, eh... Tiene un carácter muy, muy fuerte. O sea, él grita, es muy impulsivo. Pero ahí era muy caballero de la otra cosa. Sí, pero al salir de ahí, ella me comentó que él es... Se pone violento. Y la discusión es que el alcohol... No ha traído en el auto 200 por hora. ¿Por el alcohol o...? De la pista de Calaspar. El arrepentimiento... Ponía el freno de mano. No podés tener. Se soltaba la mano para manichar y todo. Está firmado. Tú no me dijiste que llevó en el cajero. Está firmado. Está firmado en el cajero. Habían dos oficiales de policía cuando él la hizo bajar a mi hija al cajero. ¿Eh? Que están viendo. Está firmado. Ya no... Si entran en las cámaras. Yo creo que eso no va a mentir, ella. En el autofista, en el peaje, creo que cada vehículo que cruza, creo que está firmado. Que él la trae de Carlos Paz acá. Pero mirá que la gente te va a ver, le digo yo, a mí la gente me interesa... Me chupa... Disculpen, no voy a decir, pero ya me entienden lo que yo quiero decir. A mí me interesa el temor de correr peligro de muerte en el autofista. Sí, eso yo lo sé, mamá, sí. Porque como me llevaba a él... A él como 200 por hora me llevaba. Por eso, un aparatito. Se soltaba de las manos y dice, mirá cómo arregló un aparatito, me dijo mi hija que tenía. En el auto. Y dice, mirá cómo pongo el freno en la mano. A usted le parece que... El jefe de eso. Es una persona que hace eso, que está arrepentida, no está arrepentida por nada, señorita. Porque si vos es un padre de familia, como él dice, un padre ejemplar, primero que no vas a ir a donde fuiste. ¿Cuánto bebió? ¿Cuánto bebió? ¿Lo viste? O sea, antes ha tomado... Yo no afané. Junto con vos había tomado. No, ella no tomó. No, no, yo no tomo... Estando con vos. Ni como el medio. Estando con vos. O sea, lo que vos viste. Sí, sí, lo que yo viste. Es una foto que se plantea, o se ha planteado en algunos sitios, como que esta foto comenzó la historia de Joana y con Bustos Fierros. ¿Eso sos vos, Joana? No, no soy yo. No, es farsa esa foto porque no soy yo. No sos vos. No, no soy yo. No uso cabello así, no... No, no, no soy yo. Bueno, él está de frente, él sigue que es Javier Bustos Fierros. Y está tapada la cara, ¿no? De la supuesta... Así es. ...Joana. Así es. Pero está... Reitero, porque se la mostramos fuera de cámara, queríamos ver. No sos vos, reiterás que no... No soy yo. Bien. No sos vos. Pero, a ver, vos tenés de abogado a Alejandro Severín, al doctor Alejandro Severín, ¿no? Sí, a mí me lo han presentado... ¿No lo buscaste vos? No, no, lo busqué yo, ¿no? Bueno, hoy el abogado, el doctor Severín, va a entender que sos vos la de la foto. No, pero no sé yo. Vos no lo confirma, no es así. No sé yo. Confirmo. ¿Demos más mensajes, Arturo? Sí, sí, adelante. Ahora me hace dudar este señor si es verdad lo de la enfermedad de sus hijos. Soy de Villa Dolores. Uy, Dios, al punto que estamos llegando. La verdad es una lástima, pero por favor, separemos a los chicos de este tema y ojalá los chicos se puedan operar y recuperar gracias, dice Cristo. Bueno, Juan Pablo dice, más allá de todo lo que declaren las partes, considero que si el padre de Agustín quería festejar, él lo podría haber hecho con su familia y no en una diversión nocturna y menos yendo a un hotel alojamiento. Bueno, deja otras percepciones. Juan Pablo, gracias por comunicarte con Facebook. Bueno, yo no colaboré porque consideré que era una estafa al pueblo argentino, gracias por atender mis mensajes. ¿Esa señorita no le pudo decir que no a Javier la primera vez que tuvo que esperar tres fines de semana? ¿Buscaba cámara o hubiera dicho que no al principio? Dice otro televidente. Yo estoy haciendo mi trabajo. No estoy robándole a nadie. Estoy haciendo mi trabajo. Tengo mi hijo. No. Yo no, no. Pero digo, tengo una pregunta. ¿Qué es mi trabajo? ¿Qué me puede buscar a mí? Yo no lo busqué. Al vos enterarte de que era Javier Bustosierro, que vemos en pantalla, digo, ¿en algún momento dudaste y va a aceptar o no? Yo estoy haciendo mi trabajo. La bien pregunto es que estoy haciendo mi trabajo. Bueno, pero como mujer y como persona, Joana, también tenés sensibilidad. Obviamente. Y no es lo mismo que quizás venga una persona que no tiene ningún problema, que está en una situación económica. Pero yo no salía, yo con él otras veces no salía. Venía, tomaba... Bueno, reaccionamos sobre el tema del cajero. En el momento que vos dijiste, no, no. Bueno, y fue lo que originó la discusión entre los dos, de que te molestó, de que sacar plata, digo, también te pudo haber molestado al principio cuando él te ofrecía salir con él, digo. Sí. Esas sensaciones no tuviste tampoco en el primer momento. Por eso vino la discusión todo con esa grama de la plata. Y ella hubiese querido sacar provecho de él, de este señor, ya la primera vez cuando lo ve, porque ella no sabía quién era. Él le dice a mi hija quién es. Aparte, va gente más importante que él. Gente conocida. Se hizo importante y conocido. Y nunca me han tratado así como me trató a mis hijos. Porque reconoció la discusión, perdón. Porque si mi hija hubiese querido prensa, con tanta gente más importante que va al negocio, hubiese hecho prensa con otro tipo de gente y no con él. Un detalle tiene que ver con... Yo creo que la gente no es estúpida. Si no se pone a prensa... Va mucha gente conocida, piloto, va mucha gente conocida. Sí, no me han tratado así como me han tratado de él. Ella es una persona común. Nunca me pasó esta situación que me ha pasado. No, yo quería marcar un detalle, que es cierto que... Y se hizo importante con las denominaciones que hizo. Joana pudo o no haberse negado, tomando en cuenta que era dinero, teóricamente que él estaba gastando en una noche y pudiendo invertirlo en lo de su hijo. Ahora, ya el dinero estaba recaudado, ¿no? Es decir, eso ya es una responsabilidad mucho más de Bustofierro, de pedirle a terceros lo que pudo haber puesto él. No, en vez en el caso de Joana, que ella trabaja de esto... Y lo decimos, estamos hablando de una persona que ejerce la prostitución. Acá no venimos a hacer moralina. Acá estamos hablando de una persona que ofrece sexo por dinero, es prostitución, y es un trabajo que... No es un delito. No, no, es un trabajo que hay muchas... No, no, por eso digo, a ver si soy claro. El que ofreció el dinero fue Bustofierro. Aparte pienso que si nadie lo obliga a él ahí, nadie le pone un cuchillo en la panza para decirle a usted no vaya. ¿Por qué va a él? Porque él no es... Yo trabajo ahí y me busco. Sí, él no es un bebé de pecho. ¿A qué mensaje dice Joana...? No es un bebé de pecho, sí, él va porque le gusta. Joana Anabel dice un mensaje que tu abogado, Joana, no dijo ni la cuarta parte de lo que vos estás diciendo acá. ¿Cuál fue la relación que tuviste con tu abogado? ¿Qué fue lo que le dijiste? ¿Y cómo te asesoró tu abogado? ¿Qué te dijo que era lo correcto hacer en este caso? Que no hablaras. Que no hablaras porque iba a ser perjudicada a ella. Porque iba a ser perjudicada a mí. ¿Por qué le iban a hundir a ella si mi hija no hizo campaña? Mi hija no hizo ninguna campaña para sacarle dinero a la gente. Eso que quede bien claro. Bueno, Nonda, a ver si corregimos el tema del micro de Joana mientras... O sea, me saca de quicio porque parece que es como que la gente le está creyendo a este señor, ¿eh? No, 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 la gente... La gente opina... Una que yo no acostumbra a mentir. Está bien, pero la gente opina para un lado y para el otro, ¿no? No te das problema que eso... Porque nadie le pone un cuchillo... Porque vos, si vos te drogas o tomas alcohol, ¿por qué vos querés? Porque yo no te voy a venir a decir a vos tomar alcohol o drogate, ¿eh? Porque vos sos grande y sabés lo que hacés. Está bien, de cualquier... Si no, juez porque le gusta. La gente sigue opinando y por supuesto... ¿De qué padrón esto me viene a hablar? Por supuesto que la gente tiene opiniones divididas. ¿Cheche? Sí, sí, sí. Ese es el trabajo de mi hija. Bueno, Anabel. Y se respetan como cualquier otro trabajo. Anabel, muchísima gente dice que están haciendo esto para obtener prensa. No, señorita, no me interesa. No, 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 les estoy comentando lo que dicen los televidentes. También otras caras. La mujer que está sentada tiene toda la razón porque si yo estuviera en el lugar de Joana haría lo mismo, pero ese hombre no tiene corazón. Para mí la justicia le tiene que sacar la plata y no termina el mensaje. Pero es que hay que operarlo, Agustín. Pero por qué se lo operan acá. Acá hay médicos buenos en la Argentina. Bueno, eso sí es otro tema. Muchísima gente también dice eso. Sí. ¿Qué pasa? Porque el Ministro de Salud de Córdoba dijo que se podía operar acá. También de la Nación dicen que se puede operar en la Argentina. Y la gente tiene que tener la oportunidad de hablar con familiares de Agustín en diferentes notas para el noticiero de Tele 8. Según me comentaban, la operación se puede hacer acá. Lo que no tiene la Argentina todavía desarrollado es el postoperatorio. Y dicen que en este tipo de operaciones el postoperatorio es más que importante y nunca ningún niño que ha sido operado con esta enfermedad ha logrado recuperarse y sobrevivir en el postoperatorio. Esa es la versión que dan los familiares y toda la gente que está formando parte de la Fundación para Ayudar a Agustín y el hermano de Agustín. Recordemos que hubo una gran polémica con el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, que él dijo que el Estado Nacional no lo apoyaba el extranjero porque se podía operar en el Garrahan de la República Argentina. Pero la gente sigue opinando, Cheche. Ah, Dios. Bueno, aquí dice, esas criaturas van a morir. Dice, no, bueno, ahí claro, habla de las actitudes irresponsables por las cuales los chicos por ahí no los pueden operar. En el caso de los dos más chicos, más chicos, sí, se puede realizar en Argentina el tratamiento. Bueno, en Argentina, pero esa decisión la va a tomar también la familia Augusto Fierro porque quieren que todos se operen en Estados Unidos. Recordemos que el próximo jueves tiene fecha para viajar a Estados Unidos. Sí, jueves, sí. Y me ha dicho, me ha dicho él que acá no se podían operar porque tuvo una discusión, no sé si con un médico, no sé con qué persona tuvo una discusión, me dijo Javier, que dice, acá se murió en todo y yo a mi hijo lo voy a llevar a Estados Unidos porque acá todos los que se han hecho ese estudio no es lo que estábamos. Eso es lo que estábamos comentando. Hubo una discusión. Bueno, después otra televidente dice que algo raro debe haber porque la madre de Joana la interrumpe siempre. Vamos a pedirte a Anabel. No, no, no. Pregunta quién es de la razón. Bien. Anabel, decían que interrumpís mucho a tu hija, que algo raro debe haber, la vamos a dejar. No, no, no. Inmignante lo del padre, dice otra televidente, gente que no le sobraba y donó y él dejando a los hijos mal parado, ¿quién va a donar ahora confiando? Dice que él. Y esto es lo más triste de la situación. En cuanto a la foto que veíamos recién, que está confirmando, o por lo menos no confirma Joana de Daga, que no sos vos. ¿Conocés la chica de la foto? No, no la conozco porque no es el boliche tampoco. Ah, no es el lugar. Tampoco es en Tiffany eso. Claro, no es el lugar que yo trabajo. Bueno. O sea, la foto no es en Tiffany, la foto no es de Joana, según lo que nos dice Joana aquí, ¿no? No, no. Sigamos siendo solidarios y ayudemos a esas criaturas, separemos las cosas, dice Cristian. Estoy totalmente de acuerdo. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo voy a... Vamos a la... Fuimos por noche. Primera noche te conociste, compartieron unas copas, pero no tuvieron sexo. No, no, no. Él no te pagó por sexo. La segunda noche... Siempre es finales de semana consecutivos, cada fin de semana. Sí, sí. Bien. Bueno, pero no. Hablábamos, hablábamos. ¿Y la segunda noche? No, tampoco. ¿Y la tercera noche? No, tampoco. ¿Tampoco? No, porque ahí es un boliche que... Bueno, no. Ahí si quieres... ¿Tuviste relación con Javier? ¿Llegaron al hotel? Sí, sí. Sí, llegamos al hotel. Fue en un hotel de alojamiento aquí en Nueva Córdoba. Lo del cajero fue posterior a la noche en el hotel. Sí, sí. Acabó el dinero. ¿A qué hora fue eso, Johanna, aproximadamente? Ya ha sido cuatro y media, cinco de la mañana. Ahí la policía da cuenta de la situación en qué lugar... Cabello fue al Vélez Sal, sí. Bien, ¿en qué lugar la policía da cuenta de la situación y decide llevarlos a la comisaría? ¿Cómo salieron? Sí, como a las seis de la mañana. En un primer momento se habló de que los incidentes fueron en Villa Libertador. No, mentira, ¿no? ¿Dónde fue? Bueno, fue el cajero, la situación cuando él me quise ir del auto y me dijo, sí. Y es en Nueva Córdoba eso, ¿no? Y el salario de Alicido Roque Sáenz Peña fue... ¿Redón tiene que ser, señor? Pues Redón y Vélez Sal. Vélez Sal, sí, sí. Ahí, claro, la zona de... Yo en un momento puedo bajarme del auto. Sí, yo en Nueva Córdoba no sé, no conozco. Puedo bajarme del auto y que pido ayuda que se baja, justo para un auto... ¿Y eso a qué hora está sucediendo? ¿A qué hora de la madrugada? Y como a las seis de la mañana ya pensé. Seis de la mañana. O sea, el suceso inicia cuando él baja el cajero y vuelve a hacer este planteo. Bueno, hablando de la foto, acá llega un mensaje. Dicen a la chica que está en la foto en Zoom, no es Joana. Lo sé porque soy una de las personas que envió esa foto. Por favor, danos tu nombre, comunicate con nosotros. Te vamos a estar llamando. Por favor, así aclaramos esta situación de la foto. Ahí está bien lo que ella está diciendo. Ese es el padre formal y decente. Ejemplar. Ejemplar. Bueno, sí, ahí... Lo que hubo dicho a lo mejor en Buenos Aires, porque lo que le dijo a ella... Él me ha dicho, dice yo, que la prostituta... Él no dijo prostituta, dijo otra cosa. Que son mejores que las de acá. Ahí está el padre formal. Yo no tengo celular porque no sé manejar celular. Pero si ella tuviera celular que pudiera haberlo firmado, todas las palabras que hiciste, va a ver que no. Yo decía que podría grabarlo con nadie en lo que es. A mí no nos interesa buscar pensar. No me interesa en absoluto, porque yo lo vuelvo a repetir. Yo veo de mi trabajo. Pero no de este señor que vengan a querer taparlo, a cubrirlo, a dejarlo como un padre ejemplar, cuando las cosas están bien. Porque yo creo que él tenía que quedarse en la casa con sus hijos y con su mujer. No, no se festeja. No se festeja. Se agradece a la gente que está ahí, adiós. Y a todos los argentinos que han donado que puede hacer la operación a sus hijos. ¿Cómo crees que sigue esto, Joana? ¿Cómo crees que sigue esto? O sea, como digo yo, los chicos no tienen la culpa. Si tienen esa enfermedad, todos ellos no tienen la culpa. La familia, nada. Si pudieras hablar con la familia de Javier, de Agustín, con su mujer, ¿cuál sería tu mensaje, tus palabras? Yo tengo un hijo y tengo sentimiento. Si lo hicieron ayudar en el chico y si tiene la realidad que tiene esa enfermedad, bueno, la gente lo va a hacer ayudando. Bueno, si Javier se volvió a contactar con vos, ¿cuál sería tu reacción? No, a mí también me hablo con él. Si te quisiera pedir disculpas, no hay disculpas. Yo creo que él trató a mi ladrón a mí, cuando no es así, no me puedo. Vos buscaste de abogado al doctor Severin, te hago la pregunta, solamente para defenderte por este caso, por la denuncia que hizo él, por este suceso, ¿o va a haber también, de tu parte, más adelante, una causa civil en procura de algún resarcimiento por esto? Después, en realidad, no. No, fue un periodista que lo trajo. Fue un periodista, no. No, 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 no. ¿Ustedes todavía no hicieron ninguna denuncia en la justicia? No, 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 porque nosotros la primera vez que pensamos en una denuncia judicial. No hay ninguna presentación, ninguna denuncia judicial. No, no, no. No, porque a ella no le quisieron tomar la denuncia. Me dijo que si quiere, si quiere, si quiere, allá, que se vaya a su casa y vos te vas a su casa. Y vos, a tu casa y se termina acá, dice. Si no, por un celular, dice, no te vamos a tomar la denuncia. Yo creo que ellos me tenían que tomar la denuncia y me quiso tirar el auto, me quiso matar. Cuando te decían, Anabel, desde la comisaría que no dijeras nada, ¿la efectiva estaba vestida de policía? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto estaba vestida de policía. ¿Podrías reconocerla? Sí, 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 sí. Es decir que vos, en el futuro, podrías, no has hecho todavía, pero podrías hacer una denuncia por malos tratos o por la situación violenta. Sí, es la situación que yo pasé, sí. No, no es que quiero, no... La situación es, porque es que, mirá, no, yo creo que no tienen ningún derecho, porque yo trabajé ahí, tratame como me tratas. Desde el local locurno... Que me hablan las cosas que me ha dicho. Bien. Una cosa fuerte que me ha dicho. Desde el local locurno, Joana, ¿te han dicho algo de cómo seguir? ¿Te han dado algún tipo de indicación? ¿Mencionaron un lugar? ¿Cómo se han manejado ellos desde el local? No, estaban mal, porque si me hubiese pasado... En esta persona, me hubiese chocado en el auto, me hubiese... ¿Cuánto hace que trabajás ahí? Ya hace mucho, sí, un año. Un año. La encargada la llamaba continuamente. Sí me llamaban ellos. Porque no sabía dónde estaban. Está bien, ¿te ofrecieron dinero en algún momento? ¿O le ofrecieron dinero para que esto no se hable más? No, no. ¿Las amenazaron? No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, amenazas, no. ¿Te ha pasado alguna otra vez? No, no, eso es la primera vez. Por eso digo, por lo menos han sido muchos famosos pilotos y nunca me han tratado así, nunca me pasó esta situación así, es la primera vez. Porque sabés que es un trabajo donde suele haber riesgos de esto, ¿no? Como la violencia de género se da mucho. Es una cosa ahí adentro. Pero a ella siempre, iba mucha gente importante y le decían cómo ella, que ella era distinta a las demás. Porque ella siempre se dirigía con respeto, por más que ella trabajara ahí. No es así. Que a ella la veían distinto, cómo ella podía estar ahí en ese lugar. Bueno, la verdad que es un caso complicado. Hemos tratado de tener todas las campanas. Eso descartenlo, porque nadie busca a nadie. Acá vinimos porque la señorita nos pidió que vengamos y dar la cara porque a mí, yo, a mí me dolió mucho lo que hicieron con mi hija, de la forma que la trataron. Pero nadie quiere sacar ni ventaja, ni provecho, ni dinero. Porque no me interesa. ¿Vas a seguir trabajando en el local? ¿Y justamente de eso vas a seguir trabajando en el local? Sí, me da un poco de miedo porque no sé cómo... Sí, yo no sé. ...nación a esta persona, si... ¿Por qué no sabemos? ...con la gente, no, no sé. O yo no conozco más la vida de eso, ¿no? ¿Más de eso, no? ¿Te ha hecho plantear la situación de seguir trabajando de esto, Joana? ¿Este caso? ¿Con esto si yo sigo todavía con esto? O sea, si a partir de esto, a raíz de este caso, de lo que ha pasado, te planteaste o está en tu cabeza el hecho de decir, no, bueno, creo que es mejor dejar esta profesión o no. O sea, o es algo que no. Yo trabajo para... Tengo mi hijo, pero no, obviamente que toda mi vida trabaja de eso, no. Ok. No, no. Bueno, digo, por ejemplo, también, Joana, quizás, le habrá dicho muchas veces a Joana que, a Navea Joana, que no trabaje de esto, creo que este... Yo creo que cualquier madre, ¿a usted qué le parece? Por eso digo, creo que este caso por ahí va a hacer que usted vuelva a replantear el tema en familia, ¿no? Y usted vio las fotos, la revista, ella era promotora de auto de carrera. Así es. Y ahí iban pilotos también, famosos, que fue una vez un piloto que la invitó ahí. Y cuando fue que la vio el dueño, que la vio muy bonita, fue que le ofreció una buena suma de dinero para que ella trabaje ahí. Ahí están las fotos de los tiempos de promotora. Sí, sí. Joana, ¿tuviste algún incidente parecido dentro de Tiffany? ¿Algún incidente con alguna otra persona? No, no. No, no, porque ahí en eso tienen... ¿Iba a este punto? ¿A que llegue a este punto, no? No, no, no. No, no, esta situación no permite tampoco. No, no, yo no. ¿Y alguna de tus compañeras? No, no, tampoco. ¿Tampoco? No, no, no. Allá cuidan mucho. No, la verdad que no. Bueno, ahí están. Hay mucha desaparición. Aparte, ellos tratan a la gente con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto. No porque sea un club nocturno, este, no es... Porque muchos creen, porque sí, porque usted trabaja en un club nocturno, es sumacioso, es interincuente, es sumacioso. No, no, es que no viene de familia. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu día a día, Joana? ¿Cómo es tu relación con tu hijo? ¿Qué es cómo es Joana afuera de todo lo que tiene que ver con la noche, no? Con el trabajo. Muy familia, en mi casa, con mi hijo, si no, mis cosas personales en mi casa. Tranqui. Viven con tu mamá, viven en un departamentito. Aparte no se habla en mi casa, no se habla del tema del trabajo. No, no, en eso... Eso está descartado. Nosotros somos una familia normal, mi marido vive su trabajo, yo de mi trabajo, y mi hija tiene su trabajo. ¿Trabajas únicamente de noche? Sí, sí. ¿Y antes de esto tenías otro tipo de trabajo? No, no, no. Trabajaba de promoción y después de promoción hacían... ¿Quién cuida a tu hijo cuando estás...? ¿Se queda mi mamá? Sí. No, obvio. Y por supuesto, que si a mi hija le ofrecen otra cosa, que vamos a aceptar. Yo no quiero que mi hija trabaje ahí, que ninguna madre, pienso que cualquiera, cae de maduro que no le va a gustar que su hija esté trabajando. Bueno, pero creo, Joana, que tenés todas las condiciones para que no tu trabajo, ¿eh? O sea, es una elección personal el trabajo que está haciendo. Sí, yo aclaro que no tengo ningún juicio de valor, ni en contra del trabajo de Joana, ni tampoco de la conducta, en ese sentido, de Busto Fierro, porque si tendríamos que condenar a cada una de las personas que va a un local nocturno, y bueno, larga listo. No, no, no. Además, son sitios legales, habilitados, no pasa por ahí. Es un lugar público. Ni con Joana, aclaro, ni con Joana en este caso, ni con Busto Fierro. O sea, acá no está... el juicio de valor no es que hace con su vida a Busto Fierro, que tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, sino que está gastando una buena cantidad de dinero en algo que por ahí podría evitar y no pedírselo a la sociedad esa dinero. Lo que sucede, Arturo, que me parece que dejó de ser una persona más en la sociedad de Córdoba. Me parece que ya es una persona pública. Pública, totalmente. Y su accionar también tiene que manejarse en ese sentido. Digo, lo están mirando todos, ¿no? Con respecto a un mensaje que había llegado anteriormente, criticando o poniendo en tela de juicio si era verdad o no la enfermedad de los chiquitos Busto Fierro, habla Leticia Reinaudo, dice, acaba de poner en tela de juicio la enfermedad de los hermanos Busto Fierro cuando la misma fue certificada por el Hospital Garraf Ham y por el mismo Ministro de Salud de la provincia. Obviamente ese mensaje anterior lo leímos como todos los mensajes, no quiere decir que creamos que no está en la forma los niños, ¿no? Y aclaramos también, aclaramos también desde aquí, conocemos bien cómo es la historia. Por eso desde todos los medios de comunicación se apoyó y mucho a los Busto Fierro, porque se sabía cómo era la historia. No, no olvidemos que en la colecta de los Busto Fierro hay involucradas grandes figuras del arte argentino, de los artistas, los actores, los canales. Me ha mostrado mensajes de todos los famosos, que le han mandado mensajes a esta gente de Estados Unidos, que los liberaban cuando se ven con el hijo. Me parece que tanto la mujer como la prensa debería haber tratado con más delicadeza el tema. Hoy se sigue recaudando dinero para el hermano de Agustín y después de esto el único perjudicado es él. Pensemos antes de hablar, dice Victoria Krupp. Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Esto es un caso que ha tomado estado público y que está en la justicia. Y no podemos no mencionarlo. Totalmente. No podemos dejarlo. Y como hemos dicho, queremos todas las opiniones, todas las historias, como hoy. Joana, si quiere Javier, también tiene las puertas abiertas al canal para venir a contar su historia. Chicos, por favor, dice, no es la pareja, es una persona que lo buscó, no tiene responsabilidades de hacer nada. Sáquenle culpas a ella que no tiene nada de que sentirse culpable. Este mensaje es apoyándote a vos. Que yo coincido. Para mí, en este caso, Joana no tiene ninguna culpa. Lo que sí pienso, vuelvo a repetir, no hay que juzgar moralmente a Augusto Fierro por esta actitud. Me parece que hay mucha gente y hay que buscar por los hogares cercanos a veces cuando uno va a juzgar por esto. Lo que le pone un condimento muy complicado al asunto es esta otra historia de masivamente polemizar con el Estado Nacional al punto de que uno entra también a pensar, este Musto Fierro es pariente del juez Musto Fierro, que por ejemplo le dio un amparo legal a Grupo... Tentra a mezclar todo y por qué no hacerlo. Es decir, si en realidad este hombre en vez de usar su dinero le pide a la comunidad ley. Sí, tuvo cruces muy duros, inclusive con el mismo jefe de gabinete, con el ministro de Salud Nacional, Juan Manzur. Ha sido un caso muy resonante y es por eso justamente que llama la atención. Y lo dice Joana, no le busca réditos, según ella no le busca réditos. Pero el tema es, ¿cuál es la posición ahora de la familia de Augusto Fierro? ¿Cuál será el momento interno que vive? No quiero imaginarme, ¿no? Es una situación muy delicada. Sí, es otra situación. Porque me ha dicho, dice, ¿qué voy a hacer? Seis meses Estados Unidos. Qué mierda. Digo la palabra. ¿Qué mierda voy a hacer Estados Unidos seis meses allá? Dice con mi hijo. En la cámara son tres meses, creo que está... Ya tenemos en nuestros estudios muchísimos colegas, ¿eh? Muchísimos colegas. Está la gente de Canal 10 por aquí, está... ¿Qué hace? Mónica, ¿cómo estás? Ahí de Canal 10, Mónica. Cadena 3, sí, Juan Pablo. Lo vi a Juan Pablo Viola. No sé Juan Pablo si está por ahí, está al aire seguramente, pero que me gustaría verlo para decirle que hemos realmente felicitado de la manera que trató el tema Juan Pablo Sá. Fue brillante pero de Juan Pablo Viola. Esta nos puede brindar algún dato extra de lo que salió, ¿no? Publicado en Cadena 3. Exactamente. Que escuchamos otra vez de Cadena 3. Muchos mensajes poniendo en tela de juicio la actitud de Joana y su madre, que si están buscando prensa o que están buscando con esto, que si quieren plata y demás. Y si ella cree que él no tendría que haber estado esa noche ahí porque se subía al auto. Bueno, mala persona y otras palabras que no voy a repetir. Indignante lo de esa madre avalando la prostitución de su hija. Bueno, acá estamos poniendo muchas cuestiones de moral en tela de juicio y no es el caso como cualquier otra madre. Sí, usted defiende a su hija, no es la profesión, digamos, hágalo dicho, que ha intentado... No maté a nadie, no. Ella, mi hija, no le robó a nadie, no le sacó nada a nadie. Fíjese que lo único que... Lo que tenía que hacer es famosa, me tenía que... Claro, Joana. El delincuente es este señor Javier de Bustos Fierro. Lo único que victimizaba... Es el que jugó con la moral y la dignidad de los argentinos. A mi hija no le sacó ningún dinero, no tenía una campaña para ella, ¿eh? Lo único que victimizaba... No vengo a hacer campaña en prensa para mi hija, ¿eh? A Joana. Lo único que la colocaba en la situación de victimaria, Joana, si ustedes me lo permiten, es el supuesto ruido del celular que no existió y que después se desvindió. Es que tenía que buscar la excusa porque él le quiso sustraer el bolso y sacarle el celular. Bien. Porque él tenía el teléfono de ella y ella no se lo quería dar. Bien, hay un mensaje hablando justamente de este tema del celular. Me parece justo que Joana se defienda. Si fuera el dinero, hubiésemos arreglado con él. Mi hija hubiese arreglado con él. Bueno, a ver, ¿qué me das para callarme la boca? Bueno, a ver, le doy ese mensaje. Sí. Gonzalo Bruno nos dice, me parece justo que Joana se defienda, ya que Gusto Fierro la acusa de ladrona. Véase en la foto que tienen, el señor abrazando a una mujer que no es su esposa, y una cara de muy alcoholizado Gusto Fierro nos traicionó a todos. Y se dan cuenta la gente que no estoy mintiendo. Bueno, vamos a ir al corte. Creo que este suceso del celular que se ha desmentido a partir de lo que ha dicho hoy, pidiendo disculpas ante la sociedad y a su familia. Arrepentido. Javier Gusto Fierro ha arrepentido por lo que hizo. Fue el manotazo de ahogado que estuvo el hombre cuando se vio que esto iba a tomar repercusión pública. Reiteramos la invitación a Javier Gusto Fierro, que queremos escuchar también su declaración, su opinión, y que nos cuente la versión de los hechos. Vamos a la pausa. Hay muchísimos mensajes, muchísimos llamados, y están todos los medios de comunicación aquí en nuestro piso, integralizándose, porque Joana ha elegido venir mañana, junto con su mamá, para dar la cara, para hablar sobre este suceso que ocurrió el viernes por la noche. Chao, volvemos a más. Venir mañana.